... Hola, estamos en Jaén y al fondo la Sierra de Cazorla... ...que junto con las villas y seguras... ...forman uno de los parques naturales más interesantes de España... ...aquí en esta serranía nace el río Guadalquivir... ...y uno de sus afluentes en el nacimiento es el río Grosa... ...una ruta muy interesante que vamos a ver. Música... ...bueno y nos encontramos en el pantano de los órganos... ...que junto con la laguna de Valdeozores... ...configuran una de las humedades más importantes del corazón de la Sierra de Cazorla... ...música... Justo aquí es donde comienza nuestra ruta y lo vamos a hacer exactamente igual en la misma dirección que lo hacen estas aguas siguiendo todo el valle hasta la desembocadura con el río Guadalquiri. ¿Nos acompañáis? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!